¿Qué onda amigos? Bienvenidos nuevamente a la serie de retos Tenemos el primer reto que dice Te reto a subir al edificio más alto Y dispararle a 3 personas con el francotirador Si que si lo vamos a hacer Suena un reto chido Que por cierto amigos, si ustedes quieren Bueno, tienen ideas De un reto, no se Se me está ocurriendo como poner, no se 50 personas y ver cuanto Que arma Pasa a todas las personas O cosas por el estilo O poner personas y llegar con un carro Y a ver cuantas tiras, retos así como Más locos, no se ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios de tener el tren Cosas así, si quieren videos así Ya saben que déjenme en los comentarios El bien recibirá su opinión y pues el comentario mejor Es el que va a salir aquí, ahora si Hemos llegado a la locación Nos bajamos, aún no se como bajarme de estas cosas Amigos, ahí está Me bajo, el francotirador ese creo que Es el mejor que tenemos y 3 personas, dice que 3 personas Vamos a ver si lo logramos Yo no veo ninguna persona Si veo muchos carros Pero personas no Perdón para los que tengan miedo a las alturas Pero Ahí va, tenemos No hay nadie, ¿qué? Ok, a lo de los carros El del carro deportivo Oh, no No manches, es el primero El segundo Lo tenemos Y nos falta uno, nos falta uno Nos falta uno, nos falta Este, ese que está aquí Que viene 3, 2, 1 3, 2, 1 Uh, vámonos ¿Sí? Ahí va otra vez, ahí va otra vez Ahí está, perfecto Lo hemos logrado Y ahora vamos a ver si Hay otra persona aquí Vamos al del carro Esto, esto es más difícil Vamos a ver si lo logramos ¿Qué? ¿Sí? No manches Lo logramos Ok, ese que va aquí, ese que va aquí Oh, se me fue No puede ser, amigos Ok Lo logramos Lo logramos Dijeron 3 personas Tenemos el reto Aquí va otra, aquí va otra No manches Y pues bueno, ahora sí Nos vamos de aquí Vámonos Uh, 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 uh Eh, ¿qué? No me salió El siguiente reto consiste En aterrizar el helicóptero Arriba de un camión Ok, perfecto Lo tenemos ¡Qué rápido! Vamos aquí Vamos aquí Vamos a ver si lo logramos Esto puede salir Esto puede salir peligroso, amigos Esto puede salir mal Esto puede ser peligroso Mejor dicho Ahí viene, viene, viene No sé cómo le voy a hacer No me hagas esto ¿Qué? No te haga qué No te estoy haciendo nada Ahí viene, ahí viene Viene, amigos Viene En 3, 2, 1 No, no, no No te muevas No te muevas Ahí está, ahí está Ahí está Vamos Carnal, carnal Por favor, no me hagas esto No me hagas esto Se está pasando en rojo ¡Eh, deténgalo! Ahora sí, ahora sí Y... ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado! No manches, no manches, no manches Creo que no va a salir este reto Creo que no va a salir, amigos No, sí, sí Tiene que salir Tiene que salir Es que saben cuál es el problema Que se está moviendo Eso lo hace más difícil aún Ahí está, ahí está Lo logré ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Aquí es donde se nota ¡El profesionalismo! ¿Qué? 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 ¿El profesionalismo de qué? Voy a morir ¿Qué es esto? ¡Oh, shit! ¿Qué? ¿Qué luches con los policías sin armas? No sé si sea muy buena idea Pero lo vamos a hacer Recuerda que si tú tienes retos Déjame aquí en los comentarios Vamos a ver si lo podemos A ver qué sucede Vamos a ver Esto es mala idea Esto es mala idea No sé cómo vaya a salir Y sin armas Sin armas Vamos a morir muy rápido Vamos a morir muy rápido, amigos Ahí vienen Ya me están disparando Ok, ok Lo tenemos, lo tenemos ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! Tengo tres estrellas Tengo tres estrellas ¿Dónde está el siguiente? Dice que está aquí derecho Vamos a ver qué sucede Tiene un arma Tiene un arma ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale, pégale! No inventes Lo que acabo de conseguir Ahí en el reto decía Avientate con una camioneta No especificaron cuál Entonces voy a utilizar esta Que la verdad se ve Rara Pero se ve súper genial Vamos a ver cómo queda destrozada Yo digo que va a explotar Es una tipo monster Entonces Hay que ver Hay que ver cómo sale Hay que sí controlarla Está difícil Difícil Controlarla No No, 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 no No me digas Estoy empezando Y ya vamos Ok, amigos No le pasó nada Vamos de nuevo En 3, 2, 1 ¡Vámonos! Sí Explotó Así de sencillo Así de fácil A bronco A ver qué tal nos va Olvídenle esto Desde que la garrilla Se empezó a volcar solita No No manches Amigos Ya la acomodé Pobre bronco No Esto Esto es imposible Creo que va a salir muy mal esto No No, 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 no No manches No manches Ay, ay, ay No inventes Va a explotar Sí Vamos A ver hasta dónde llegas ¿A dónde llegas? No manches Creo que va a quedar muy dañada Amigos Sí Aquí Hasta aquí llegó Vamos a ver hasta dónde llega Hasta que se destruya completamente O hasta que explote literal Bueno amigos Así quedó la bronco Vean esto No manches Bien dañada Está súper dañada Todo esto Vean aquí los golpes Wow Quedó Quedó bastante Bastante dañada Eso sí Mítese en patineta Así como no Vamos No voy a acelerar Simplemente que se vaya con la viada Vamos a ver Qué tal sale esto No, 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 no No manches Creo que sí lo logro Creo que sí lo logro Si me caigo Hasta ahí quedó el reto Hasta ahí quedó el reto Vamos No va tan rápido Va bien Creo que es aceptable Vean hasta trucos Me vengo aventando yo Amigos Los vengo manejando El día de hoy Truquitos Bastante sencillos Ok Ok Eso me gusta Eso me gusta Que se agache Se quede ahí abajo ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay dos Michaels aquí? Estamos Estamos En ¿Qué? ¿Qué sucede? No Ni siquiera sé qué decir ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo? ¿Cómo es posible dos Michaels? Uno pedaleando Y el otro bien Ok Voy a saltar por aquí No sé si sea buena idea Vamos en 3, 2, 1 ¡Uh! ¡No! No era por aquí No manches Corrijo, corrijo Vamos Sí se puede Sí se puede Yo digo que sí lo voy a lograr ¿Eh? Yo digo que sí lo logro Yo digo que sí Ya me lo vamos a bajar Amigos Vean Estamos por bajar En patineta Así es Así Nada más Es Vamos Uh ya Ya bajamos No manches No inventen Yo pensé que esto iba a ser más difícil Lo que sí está raro Es que haya dos Michaels No sé qué pasó ahí Si se me hackeó el juego ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué va un camión rojo de De Armas Por Esta parte? ¿Quiere que lo asaltemos o algo así? Y pues bueno amigos Aquí está el reto Lo acabamos de lograr Ahí está Vean Dos Michaels A ver si me bajo Ya quedó uno Pero Si me vuelvo a subir Ok Ya está Un solo Michael Aquí Ya me había asustado Amigos Vamos a ver el siguiente reto Último reto amigos Bajar en motocicleta A todo lo que da Y sin frenar Así es Vamos a ver ¿Qué tal sale esto? Voy a guardar silencio Voy a guardar silencio Concentración máxima No 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 puede ser Pero no me he caído No me he caído Creo que eso es bueno Vamos a ver si lo logramos ahorita No No Voy a morir Voy a morir Voy a morir Un poco Más abajo Vamos a ver si lo logramos De aquí Está difícil Sin frenar amigos Es que es casi imposible No modo Nos estamos yendo otra vez Vamos a ver hasta donde llegamos Oh Ok Última vez Ya leí bien el reto Decía Sin usar bien finita Y sin frenar Ok No voy a acelerar Vamos a bajar con el impulso Que se le da solita a la moto Espero lograrlo así Porque Aún así va muy rápido Ok Ya va un poco más lento Se tranquiliza Lo voy a tener que acelerar Obviamente Pero sin frenar Sin frenar No manches No manches Va agarrando fuerza Vienen curvas Vienen curvas Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! Me salí No Ok Ok Estoy vivo Estoy vivo Simplemente se me bajó un poquito la vida Nos vamos a reincorporar nuevamente ahí arriba Con el reto amigos Ya saqué una moto nueva Pero no morimos Entonces el reto sigue El reto sigue Simplemente sin frenar Y sin vida infinita Sin frenar Sin frenar Vamos ¡Ay! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¡No morí! ¡No morí! Y bueno amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así Ya saben Compártanos Suscríbanse Síganme en todas mis redes sociales Dejen un gran like Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!